Nos encontramos en el stand de Mini y me encuentro con Karen Herrera, quien es asesora de ventas para que nos cuente un poco acerca de todos los carros hermosos que estamos viendo acá en la ExpoMobil 2015. ¿Cómo estás? Muy bien Marisol, muchísimas gracias. Aquí estamos viendo una gran novedad, un carro hermoso, contanos acerca de él. Sí, este año tenemos la novedad del Mini Cooper Cinco Puertas, que es la versión clásica, nos lo habían pedido muchísimo, entonces ya lo tenemos acá en el país disponible, inclusive para entrega inmediata. Lo tenemos disponible en motores 1500 y motores 2000 con full extras todos también y en colores súper característicos de Mini también. La marca Mini, cuando uno ve esos carros tan hermosos, ¿verdad? ¿En qué se diferencian de los demás? Bueno, Mini tiene la particularidad de que es un carro de conducción muy divertida. Mini le permite al cliente hasta poder ver Facebook, Twitter, buscar emisoras en cualquier parte del mundo, por país, por género, por idioma. Tiene tres modalidades de manejo, tenemos modelo Green, que hace que el carro sea más económico, modelo Sport, que hace que el carro huele, ¿verdad? Teniendo una conducción maravillosa y también con la particularidad que es un carro súper económico también. ¿Tienen alguna promoción para los visitantes que quieren adquirir un Mini? Sí, por supuesto, tenemos precios súper especiales, tenemos vehículos en entrega inmediata, estamos recibiendo cualquier marca de vehículo también, así que el cliente que quiera venir a cambiar, que no lo piense mucho. Bueno, pues visiten el stand de Mini acá en la ExpoMóvil 2015. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias a vos, Marisol. Gracias.